¡Suscríbete al canal! Que siempre está aquí para apoyarme Y a toda la gente de aquí De nuestra casa, de buen día Y también a la negrita A la negrita, por cierto, hoy tengo dos negritas La virgencita de Los Ángeles y mi negra Nancy ¡Qué lindo, Alexito! Aquí, bueno, lo que hicimos Primero fue abrir la pechuga En corte mariposa Le agregamos sal, pimienta, paprika Ahora lo que vamos a hacer es Proceder con el relleno, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes rellenos Ustedes, ya eso es elección De cacking en la casa, ¿verdad? Con lo que gusten Nosotros hoy tuvimos El agrado de traer, bueno, espinacas Entonces lo que vamos a primero poner es jamón Jamón El jamón que esté a elección de ustedes Alex, una pregunta ¿Uno puede majar un poquito La pechuga para que quede más aplastadita ¿O no es necesario? Ya eso es gusto de cada persona, ¿verdad? Pero para la recomendación Para majarla es siempre poner un adhesivo ¿Verdad? Para que la piel no se reviente Ok Ok Entonces aquí lo que hicimos fue poner jamón Ahora lo que vamos a poner es queso El queso es ya a elección de cada persona Igual, ¿verdad? Aquí lo que hicimos fue traer un queso tierno Aquí yo le voy a poner el queso Bueno, aquí tenemos espinaca, bastones de zanahoria Palmito y nuestro perejil Ok Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle dos bastones De zanahoria Y luego le vamos a poner el palmito Ok Aquí lo que hacemos es que lo cortamos a la mitad Para luego hacer la envoltura Y que no se nos olvide la espinaca Y uno le puede agregar lo que uno quiera Todos los ingredientes que tenemos al alcance En nuestra refrigeradora Ya eso es a elección Pero en este caso yo lo quise hacer con estos ingredientes Aquí lo que hacemos es nada más darle vuelta a la pechuga Y tenemos un plástico adhesivo Que es con el que le vamos a envolver Aquí rápidamente Aquí lo que hacemos es rápidamente Y aquí Nancy Le damos vuelta Le damos vuelta Para que quede esto como un cilindro Y aquí lo que hacemos es rápidamente Lo amarramos Para que no se nos vayan a salir nuestros ingredientes en el relleno Y ya luego esto va en un recipiente con agua Lo metemos al horno O fácilmente lo podemos incorporar en una sartén con agua Y lo ponemos a cocinar Ya yo tengo previamente mis rollos listos En el horno Ay que bonito Y aquí ya lo que hacemos Ya aquí los tenemos ¿verdad? Ya listos Vean Está caliente Un poquito Ahorita los vamos a sacar ¿verdad Nancy? Pero primero vamos a proceder con la salsa La salsa de melocotón Que es como la principal ¿verdad? Ok, ok Aquí lo que vamos a hacer es caramelizar Azúcar Más o menos dos cucharadas Unas dos cucharadas Dos, dos, tres cucharadas Aquí le subimos un poco la temperatura Para empezar a caramelizar Ya que ustedes ven viendo que el azúcar se empieza a derretir Le vamos dando vuelta rápidamente ¿verdad? Para caramelizar Hay que tener cuidado con el azúcar Alex El azúcar es muy importante tener mucho cuidado Porque son de las quemaduras más fuertes que hay en esta vida Te puede causar graves lesiones ¿verdad? Y también si se llega a quemar el azúcar puede saber muy amargo Pues el azúcar ya muy, muy, digamos La idea por eso es que se llama caramelo Que es el color ¿verdad? Ya después si ya se pasan de ese De ese color muy oscuro Ya lo que hacemos es que El azúcar va a saber amargo Entonces aquí vamos rápidamente Mientras se nos va caramelizando el azúcar Aquí yo tengo unos espárragos ¿Quieres que le cuide el azúcar? Sí, está bien Aparte, Nancy es mi chef preferida Yo no soy chef Me gusta cocinar Anteriormente a lo que hicimos Fue cocinar los espárragos en agua con sal ¿verdad? Para ya luego lo que vamos a hacer es poner un chorrito de aceite Y un poquito de ajo Uy, qué rico Ya solo el aceite y el ajo como huele Alex, primero se van formando piedritas ¿verdad? Y después ya se empieza como a derretir Ya se empieza a derretir, correcto Aquí lo que vamos a poner son los espárragos Con el ajo Estos van a ser nuestros vegetales del día de hoy Aquí rápidamente le vamos a poner Los espárragos en la sartén Lo que hicimos fue ponerle aceite de ajo Le ponemos un poquito de sal Una pizca de sal, unas dos pizcas de sal Con nuestra pimiento Qué rico huele El ajo es maravilloso ¿verdad? Maravilloso, a mí me encanta O sea, lo que es de ajo ¿verdad? Ajo, cebolla, todos los olores para mí Y ahí están Aquí tenemos a la mano Un poquito de romero Que también lo que hace es que nos da sabor Y lo que aromatiza Delicioso ¿verdad? Qué tal huelen esos espárragos Demasiado La verdad que sí Aquí todo el mundo está antojado ¿Quién quiere probar el pollo? Que levante la mano todo lo que quiere probar Que levante la mano Ay, si vean cómo se vayan Debitiendo las piedritas Por decirlo así De azúcar Sí, aquí le vamos a subir la temperatura ¿verdad? Y aquí, con mucho cuidado Lo que vamos a hacer es incorporarle Jugo de naranja Jugo de naranja Jugo de naranja El jugo del melocotón El jugo del melocotón Y seguimos moviendo Y ahí seguimos moviendo ¿verdad? Hasta que ya Hasta que ya ella Entre en un punto de ebullición Le vamos a incorporar La maicena El La fécula de maíz Fécula de maíz Correcto Lo que vamos a ponerle es fécula de maíz ¿Qué es lo que va a espesar? Para espesar Para que se disuelva Bien, bien Todo esto ¿verdad? Para que no hagan grumos Para que no hagan grumos Aquí le vamos a poner Porque es como una salsita agridulce Le ponemos un chorrito de vinagre Y ya incorporamos nuestros melocotones Uy, qué rico Y para darle más sabor Que sea más rico Le vamos a poner Romero Más romero Un poquito de romero Nada más Qué delicia ¿Qué tal le llega el olor de esos espárragos? Demasiado Demasiado rico Y el purecito Es un buen acompañamiento No, eso es una receta deliciosa Para que ustedes chineen a sus mamitas Que bueno Dani Que en este momento Le mando un saludo Con todo mi corazón A mi madre que me está viendo Y ya se acerca ¿Cómo se llama su mamita? Lucy Zapata Doña Lucy Doña Lucy Zapata Un besote para Doña Lucy Zapata Y a todas esas mamitas bellas en el país Que nos están viendo Bueno, Alecito Vamos montando Lo que vamos a hacer Vamos montando Aquí, Nancy Entonces ya sacamos Nuestras pechugas del horno Ajá ¿Verdad? Y aquí lo que hacemos Qué rico huele Vean qué lindos que quedan Ay no Qué belleza Qué belleza ¿Cómo va la salsa? Me lo contó, Nancy Bien, chef Aquí sigo moviéndola Dani dice que no va a poder venir Porque ya lo acaba de pasar con ropa deportiva Dani Creo que va a hacer ejercicio Dani es un excelente cocinero Yo ahí lo vi Tengo que traérmelo un día Para que me haga Para que le ayude Para que le haga esas recetas tan deliciosas que él hace Un día de esto lo voy haciendo pasta Alex Le paso el plato para montarlo Aquí lo que vamos a hacer es Lo que dice la falsita La salsa Lo que estamos esperando es que entre en el punto de ebullición Para ya ponerle la fécula de maíz ¿Verdad? Voy a ir quitando esto para que puedan ver cómo queda este platillo espectacular Ahora sí ¿Sigo moviendo la salsa? No, ahí dejémosla entrar en el punto de ebullición Ok Aquí ustedes ven El relleno Listo O si quiere, Alexito Podemos, mientras la salsa espesa Podemos ir con Dani Después volvemos un momentito para mostrarle la receta Sí, ya el plato El plato ya ha terminado ¿Sí? ¿Lo hacemos así entonces? Sí Ya en cuestión de minutos ya tenemos el plato ya terminado Perfecto Ya venimos entonces Bueno, ¿qué pensó? Que no le íbamos a mostrar cómo quedó este pollo de delicioso Vean la salsa Que fue un pasito que no pudimos observar Chef, pero tal vez si lo explica brevemente Nasi, cuando la salsa entró en ebullición Lo que hicimos fue rápidamente disolver la fécula de maíz Incorporarla a la salsa para espesarla Y eso fue el resultado Una salsa deliciosa de melocotón Con la cual vamos a bañar nuestros pollos Ya para presentar nuestro platillo Final, ¿verdad? ¡Guau! Esa combinación de dulce con salado, ¿verdad? Es la combinación perfecta Perfecta Entonces, yo le digo a todo el mundo Inténtela hacer Chinén a sus mamás ¡Qué delicia! Ustedes ya aquí la ven Vamos a leer la receta Ahí está Chef, pollo relleno con salsa de melocotón Un filete de pechuga Para el relleno, una lonja de jamón Queso tierno, zanahoria, espinaca, palmito Póngale lo que usted quiera también Y para la salsa de melocotón Azúcar 35 gramos 20 ml de vinagre 50 ml de jugo de naranja 100 ml de jugo de melocotón Y 130 gramos de fécula de maíz Para espesar Y por supuesto los gajitos de melocotón Que también visualmente lo hace hermoso, ¿verdad? En el plato Bueno, ya este es el resultado final Gracias Nancy por todo su apoyo Y gracias a nuestra casa de buen día De Letica Que de verdad que me siento muy orgulloso Pertenecer a este programa Muchas gracias Chef Nos vemos la otra semana Si Dios lo permite Con otro platillo maravilloso Como este Sí, totalmente Gracias a todos Inténtenos Inténtenos que se nos cuentan Estás a un clic de distancia Suscribite a nuestro canal de YouTube Y sé el primero en descubrir todo el contenido